¡Suscríbete al canal! Una época donde cambiaría el rumbo del género Majos Yoyo en Japón, pues fue hasta 1992, donde marcó un antes y un después, gracias a cierta chica lunar, y sus increíbles transformaciones. Así que sin más preámbulo comencemos con la línea temporal de los años 90. Ya que les traigo, las chicas mágicas que estuvieron durante Sailor Moon, segunda parte. Mikami y Gokuraku Daisakusen, 1993 Conocido en Latinoamérica como Mikami la casa fantasma, es un anime basado en un manga escrito e ilustrada por Takashi Shina, y fue publicada por la revista semanal Su Kan Shonen Sundae. De 1991 a 1999, para 1993 ganó el premio Shogaku Kana Mejor Mangas Shonen. En ese mismo año comenzó a emitirse la serie animada por Tobey Animation, teniendo una duración de poco más de un año, cubriendo un total de 39 volúmenes. Para 1994 realizaron una película basada en la serie. En México fue estrenada en 1999 a través de Televisa en el Canal 5. Sin embargo, salió de la televisión un año después de su estreno y nunca se volvió a retransmitir. El desarrollo de la historia está ambientada en las posesiones demoníacas, exorcismos y fantasmas. Ya que la sobrepoblación de Japón forzó a los espíritus a abandonar los lugares donde penaban, lo que provocó que estos enojaran y hicieran notar su descontento asustando a las personas. De esta manera se crea una nueva profesión, los cazafantasmas, los cuales son exorcistas profesionales que trabajan por contrato, generando millones de yenes para deshacerse de los espíritus malignos. Pero entre todos estos cazafantasmas, ¿se encuentra la mejor? Se trata de Mikami, una chica que es capaz de eliminar cualquier espíritu para ganar mucho dinero, pues es lo único que le importa. Ella cuenta con un equipo que la ayuda en sus misiones, compuestos por Tadano Yokosima, un chico que estudia la preparatoria, y Okinu, el fantasma de una chica adolescente que murió hace 300 años en una montaña y hasta el momento no ha podido descansar en paz. Los tres combaten los fantasmas con todo tipo de hechizos y talismanes. De hecho hay momentos en la serie que tiene humor, ya que muestran la relación de los personajes siendo que Tadano siempre desea estar con Mikami, pero ella lo rechaza, ya que tiene su lado pervertido. La historia entrelaza la cultura clásica japonesa y su realidad moderna, con referencias ocasionales a influencias occidentales. En medio de estos argumentos algunos arcos de historia son más largos, donde son presentados nuevos personajes y los existentes son desarrollados. Así que, si quieres pasarte una tarde viendo algo divertido y retro, entonces te recomiendo este anime. El anime, incluso su película de una hora y 60 minutos también es muy recomendable de ver. En ella, un exorcista muerto se aliará con la bella Mikami para intentar vencer al malvado Nosferatu, un malvado vampiro que por medio de su ejército de zombies quiere apoderarse de todo Japón. Sin embargo, a diferencia de la serie, esta película no tuvo doblaje, pero la serie animada sí contó con doblaje latino, teniendo a grandes actores muy reconocidos como Birma Carmona, Connie Madera, e incluso Mariana Ortiz, hija de la actriz Araceli León. Mikami la casa fantasma, cuenta con 45 episodios. Aunque, se rumora que iba a tener una segunda temporada el cual nunca se realizó, ya que el cambio en los personajes y el guión, para que sea aceptable en un público más amplio, provocó el descontento por parte de los fans del manga, los cuales dejaron de sintonizar la serie. El bajo ratín que tenía cada semana hizo que en marzo de 1994 fuera cancelada. Unos cinco meses después sacaron la película ya mencionada, dando a entender que habría una posible continuación, pero nunca se realizó, teniendo como teoría que la baja audiencia que tuvo la primera temporada fue el detonante de que el proyecto ya no siguiera amplia. Mikami se le considera una chica mágica, por sus habilidades mágicas, ya que usaba artefactos como talismanes, aretes mágicos y su vara divina, con los cuales podía hacer exorcismos de forma efectiva, y aunque no cuenta con transformaciones ni mascotas que la acompañen, su poder mágico es más que suficiente para que muchas personas la metan en esta categoría. Akazuki Chacha 1994 Llegamos al año de 1994, justamente el año en el que se estrenaba la temporada Super de Sailor Moon. Pero a la vez TV Tokyo estaba estrenando la serie Akazuki Chacha. Literalmente Caperucita Roja Chacha, siendo una adaptación del manga ilustrada por Minaya Ara, el cual fue serializado de forma mensual basándose en el cuento de hadas de Caperucita Roja. Solo que en esta versión la chica de la capa roja con capucha, es un estudiante de hechicería que es algo torpe en lanzar su magia, confundiendo constantemente los homónimos, pues llega a convocar arañas en vez de nubes. Sin embargo cuando se trata de hacer contra hechizos para salvar a sus amigos, su magia funciona bastante bien. Chacha, como es conocida la protagonista, vive en una cabaña en la montaña Mochi Mochi, junto con su tutor, que es el mago más grande del mundo. También en la misma montaña vive un niño llamado Rilla, el cual proviene de los hombres lobo. Lejos de la montaña Mochi Mochi se encuentra la montaña Urizuri, donde Dorothy, una conocida maga que tiene un pasado con Serabi, vive en un castillo con su alumno. Xine, Xine es un joven mago, experto en lanzar hechizos y barreras, así como en transformaciones. Juntos tienen aventuras para proteger a su mundo del terrible Daimau, el principal villano de la historia. Un demonio que desea conquistar la tierra para devastarla, convirtiendo al rey y la reina en estatuas de piedra. Sin embargo, durante su lucha el padre del rey se sacrificó para atrapar a Daimau dentro del castillo utilizando una barrera espiritual con forma de cristales. Por lo que queda atrapado y no le queda de otra que enviar a sus secuaces a hacer el trabajo sucio por él. Aunque en el manga es completamente diferente. Las historias del manga y la adaptación al anime son marcadamente diferentes. Mientras que el anime usa la mayoría de los mismos personajes. La historia de las dos primeras temporadas fue inventada para el programa de televisión. La mayoría de las historias de la tercera temporada están basadas en el manga. Chacha está a punto de comenzar la escuela. Ceravi le da un colgante llamado Princes Medallón. Y una pulsera y un anillo mágicos para Ria y Xhine respectivamente. El medallón de la princesa le permite a Chacha transformarse en una princesa mágica. Que puede derrotar a los secuaces de Daimau. Cuando ella grita el amor, el coraje y la esperanza. Los artilugios se activan y aparece la Santa Princesa Mágica. Aunque la transformación solo funciona si las tres joyas se juntan. Sin embargo así el final de la serie. Estos elementos son sacrificados para salvar el planeta. Ya que por accidente Chacha rompe el sello que libera a Raimau. Trayendo consigo la devastación a su mundo. Por ese motivo Chacha ya no puede transformarse. Pero su familia le da tres objetos mágicos más. Un broche mágico. Un compacto y una pulsera Crescenta Aurora. Que puede usar para invocar un boomerang. Que a su vez. Le trae elementos que pueden resolver sus problemas. El resto de la serie se basa en los primeros cinco volúmenes del manga. Al final de la serie. Será Vicenta Cabeza. Comprometido para casarse con su ex compañera de clase. Doroti. La serie contó con con 74 episodios producidos por Nazi Televisión Tokio. Y animado por el estudio Gaiop. Duró del 7 de enero de 1994. Del 30 de junio de 1995. Esto le siguió una especie de ova que sería una secuela de tres episodios. Estrenado entre el 6 de diciembre de 1995 hasta el 6 de marzo de 1996. Y aunque en 1998 Cartoon Network transmitió su versión en inglés. Nunca fue traído a Latinoamérica. Pero existió una especie de propuesta de doblaje. Para que este anime pudiera transmitirse bajo la dirección. De René García a través de la ahora desaparecido estudio de doblaje Sebastián. A través del grupo Macías teniendo un convenio con Rossi Entertainment. Mismo que ha traído animes como Almendrita. Doraemon de 1979 y 2005. Super Campeones. Super Campeones Camino al Mundial. Entre otras series y películas que hemos visto en su momento por Canal 5. La serie iba a contar con voces reconocidas como la de Rocio Garcel interpretando a Chacha, Arturo Mercado Jr., Magda Giner, entre otros. Incluso Anopenin iba a ser interpretado por Ricardo Silva. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó por razones desconocidas. Debido a la popularidad de Sailor Moon en ese momento. Que popularizó el concepto de heroínas transformadoras que luchan en el anime de chicas mágicas. Las dos primeras temporadas de Akazuki y Chacha presentaron una trama original que utilizaba un concepto similar para poder competir. Sin embargo, nunca pudo alcanzar el alto rating que tenía Sailor Moon. Convirtiéndose en una serie poco popular en Japón. Tondeburi en 1994 Continuamos en el mismo año, con la serie Tondeburi no mejor conocida como Super Cerdita. Basado en el manga del mismo nombre escrita e ilustrada por Taeko Ikeda. Originalmente este siendo publicado por las revistas Yo-Yo Sia de Sogakukan. Desde agosto de 1994 hasta septiembre de 1995. Teniendo así tres volúmenes. Por su parte la serie de anime se transmitió en la cadena TVS en Japón desde el 3 de septiembre de 1994 hasta el 26 de agosto de 1995. Teniendo un total de 51 episodios. Llegó a Latinoamérica a través de la cadena Fox Kids con doblaje venezolano. A comienzos de los 2000. Ya que este adquirió la versión de Saban Entertainment. El cual transmitió la serie en 1997. Por ese motivo tanto el opening. Como el ending. La música defunde incluso los nombres y lugares vienen con los nombres cambiados a la versión estadounidense. La historia se centra en Karin Kokubu. Conocida también con el nombre de Cassie Carlen. Una jovencita de 13 años que va en primero de secundaria. La cual llega tarde a la escuela cuando se encuentra con un cerdito de un color tanto peculiar que aparentemente está herido. Aunque en realidad no lo estaba. Solo tenía hambre. Así que le da una manzana. Pero cuando la chica llega a la escuela se da cuenta que el cerdito estaba escondido en su mochila. Lo que le ocasiona problemas en la escuela. Más tarde se reencuentra con él y descubre que puede hablar y volar. El cerdito se presenta como Tonrariano III. Príncipe de un planeta llamado Buringo. Hijo de Ton Tatiano II. Vino a la tierra para convertirse en rey. Ya que debe convertir a una chica en super cerdita para que haga buenas acciones y por cada una se le dará una perla. Al recolectar 108 se le concederá un deseo. Así que Tonrariano le obsequia una polvera en agradecimiento por la buena obra de Karin al darle la manzana. Para que cuando ella la abra, un hocico de cerdo pueda pegarse a su nariz y así transformarse en la cerda del amor y el coraje. Así ella va salvando a personas que necesiten de su ayuda a pesar de que a Karin no le gusta su apariencia. Ya que preferiría verse como su idolo Kuten Chao. Una posible referencia a Kyu Tihoni. Sin embargo, a pesar de que sus misiones logra hacerlas con éxito, debe tener mucho cuidado de mantener su identidad en secreto. Ya que el mayor inconveniente que tiene la polvera y sus poderes, es que si alguien descubre la identidad secreta de super cerdita. La chica que posea el artilugio quedará con la apariencia de la cerdita por el resto de su vida. Por ese motivo Karin le preocupa que su padre, hermano pequeño e incluso que su compañero nerd de la escuela logre descubrirla. Pues tal parece que está investigando la aparición de super cerdita. Lo que pone muy nerviosa a Karin. Al principio nuestra protagonista anhelaba convertirse en una super bella heroína. Pero con el pasar de sus aventuras, descubre que prefiere ser ella misma. La serie fue transmitida en México primero por el canal de cable Fox Kid. Entre el año 2000 y 2002, después pasó al canal de televisión abierta Azteca 7 en julio de 2002. Emitiéndolo una sola vez, sin tener retransmisión. Por lo que su doblaje en español y latino quedó perdido. Pero el opening de Fox Kids y un pequeño fragmento de la serie, nos muestra que este anime sí fue transmitido de este lado del mundo. Magic Knight, Rear, 1994 Continuamos hasta julio de 1994. Donde uno de los mangas más populares del grupo Clamp, estaba siendo adaptado al anime por el estudio Tokyo Movies Jinsa. Ahora conocido como TMS Entertainment. Emitiéndolo a través de la cadena televisiva Yomiuri TV. Teniendo un total de 49 episodios divididos en dos temporadas y tres sovas que muestran una historia alternativa. Con mismos nombres pero diferente relación entre ellas. Pues tanto su manga como el anime al menos en el primer arco argumental es un claro homenaje a los videojuegos RPG. De los cuales el grupo de Clamps son bastante fanáticas. Su historia impresa fue publicada originalmente en la revista mensual Nakayoski. Desde noviembre de 1993 hasta abril de 1996. Donde el grupo Clamp al querer crear una historia llamativa para los jóvenes decidieron meter mechas. Magia, fantasía y roles tipo RPG. Los cuales eran bastante populares para la época. Incluso como algo curioso Nanase Okawa. Directora del equipo y miembro de las Clamp. Declaró que el éxito que tenía el manga de Sailor Moon en la revista Nakayoski. Hizo posible que el grupo tuviera la idea de una serie de mechas con chicas que pudieran utilizar magia y tener cierta transformaciones a sus editores. Dándoles el visto bueno. La historia está dividida de la siguiente manera. La primera temporada que tiene 20 capítulos. Nos muestra la llegada de tres chicas al mundo de Zephyro. Teniendo como misión convertirse en guerreras mágicas para rescatar a una princesa de ese mundo que fue secuestrada. Es así como las tres chicas de nombre Hikaru Shido, Umi Ryusaki y Fuoji, conocidas en Latinoamérica como Lucy, Marina y Anais, inician su aventura para conseguir sus armas mágicas, desarrollar más sus poderes y despertar a los genios para ayudarlas con su misión para que puedan regresar a su mundo. Después de ser guiadas por una criatura mágica de nombre Mokona, o Nikona en el doblaje latino. Las chicas van evolucionando sus poderes y habilidades, eliminando a los secuaces de Zagato, el villano principal y el cual raptó a la princesa de Zephyro, el pilar de dicho mundo. Sin embargo tras derrotar y matar a Zagato las chicas piensan que pudieron cumplir su misión y salvaron a la princesa. Pero la trama da un giro inesperado cuando descubren que la razón por la que Zagato secuestró a la princesa Esmeralda no fue para destruir Zephyro, sino porque ambos estaban enamorados. Por desgracia Esmeralda al ser el pilar y gobernante de Zephyro no le tenían permitido enamorarse, ya que todas sus energías tenía que utilizarlas para mantener la paz y armonía del mundo. Ya que sin esto Zephyro no podría existir, Zagato al estar en desacuerdo con esas leyes, raptó a la princesa para que no estuvieran separados y ella ya no sufriera ese destino, pues ella tenía derecho a de amar. Lo único que quería era darle fin a ese sistema que consideraba injusto y cruel. Y la verdadera razón por la que la princesa convocó a las guerreras mágicas, no fue para su protección, sino porque quería que la matasen. Ya que en Zephyro nadie tiene el poder suficiente para asesinar a la princesa y esta misma tampoco puede suicidarse. Por ese motivo al ver que su amado muere, Esmeralda pierde la razón y revela su lado oscuro y ataca a las guerreras mágicas con toda su furia, obligándolas a cumplir su petición inicial, logrando morir a manos de ellas. Una vez cumplida su misión y con sentimientos encontrados las chicas son transportadas de nuevo en la Torre de Tokio, el lugar donde inicia la historia, terminando el primer arco del manga y el episodio 20 con un trago amargo. La segunda temporada contiene 29 episodios, e inicia en el capítulo 21. Este se emitió después de la primera, el cual nos muestra que las guerreras mágicas retornan a Zephyro una vez más para encontrar el nuevo pilar del mundo mientras defienden el país de enemigos invasores. Quizás esta última parte es la que hizo un cambio bastante grande con su contraparte impresa, ya que el anime incluyó nuevos antagonistas y curso de la historia más elaborado, alejándose del manga. Así el final, se dieron cuenta que no hacía falta otro pilar, y ya no tenían que tener ese mismo sistema con el que acabó con la vida de Sagato y Esmeralda. Así el final Lucy y sus amigas están nuevamente en la Torre de Tokio. Después de un año desean regresar a Zephyro sin un nuevo pilar y más próspero que antes, pues gracias a ellas, se logró abolir definitivamente un sistema de gobierno injusto para su gobernante y para el mundo entero. La serie tras su emisión fue licenciada en otros países siendo doblada al inglés, español, francés, italiano, portugués, entre otros, llegando a Latinoamérica bajo el nombre de Guerreras Mágicas. Fue transmitida en Perú en 1996, seguido de Brasil unos meses después llegando a México en agosto de ese mismo año a través del Canal 7 y posteriormente al 13 de TV Azteca. Para julio de 2020 la serie volvió a retransmitirse por el canal BMI, con la versión remasterizada hecha en Chile por Area Studio para ser distribuida por TMS entre el año 2013 y 2020. Contando así con detalles que no tenían la versión de los 90, como opening y endings que no fueron transmitidos en esta parte del mundo, el doblaje al español latino, quedó a cargo de la empresa Hal Post, de la ciudad de Los Ángeles California, en Estados Unidos, teniendo una calidad media con algunos errores en nombres de personajes y con cambios arbitrarios, ya que el opening de la serie se desechó la canción original, cambiándola por una versión en español con voces masculinas, y por si no fuera poco también sufrió ciertas censuras como un pequeño clip donde se presentaba una ligera desnudez parcial de las protagonistas, e incluso también hubo un cambio de género de uno de los personajes, Eagle, pasándolo de hombre a mujer, algo similar a lo que le pasó a Suicide, ya que la interacción que tenía Eagle con otros personajes masculinos lo consideraban inapropiado para el público infantil y adolescente. Las guerreras mágicas también contaron con tres ovas, estas fueron producidas por TMS Entertainment, llamado simplemente Rayart, el cual muestra una historia alternativa con los mismos personajes, mismos nombres, pero con una relación distinta, ya que en esta ocasión las chicas no son transportadas a Zephyro, sino que este mundo está por invadir la tierra, ya que en esta versión Zephyro es un lugar desolado asediado por fuerzas oscuras, por ese motivo tanto Lucy como sus amigas, deben enfrentar todo tipo de desafíos mágicos, en la búsqueda de los genios dormidos para transformarse en las legendarias guerreras mágicas para defender su hogar, con el destino del mundo en peligro, las tres chicas deben volver a unir fuerzas, descubrir sus poderes y enfrentar a una gran amenaza. Slayer 1995 Nos saltamos hasta el año 1995, mismo año que dentro del mundo de la televisión, se estrenaba en Japón la cuarta temporada de Sailor Moon, basada ligeramente en el arco de los sueños, convirtiéndose en la temporada menos querida por los fans en el futuro, Sin embargo, también fue el año donde se estrenó Los Slayers, un anime que seguramente muchos recordarán, basada en las novelas ligeras escritas por Ahime Kansaka e ilustrado por Rui Araizumi, Nos muestran la historia de un hechicero adolescente de nombre Lina Inverse, que junto con sus compañeros viajan a través de varios mundos, las novelas alcanzaron un gran éxito, vendiendo 20 millones de copias impresas, Gracias a esto hizo que se adaptara a numerosos títulos del manga, a series de televisión, películas ovas e incluso videojuegos, convirtiendo el anime en el más popular de los años 90, ya que hasta constituyen las novelas originales. Sin embargo, no es totalmente fiel, sino que es una adaptación que cuenta los hechos de diferente manera, teniendo así un total de 26 episodios. Fue producido por el estudio JC Staff, y emitido por la cadena televisiva y TV Tokyo, el 7 de abril de 1995, en España fue transmitido bajo el nombre de Renai Gaudi, Posteriormente fue lanzado en formato DVD y Blu-ray como Slayers, mientras que en Latinoamérica fue conocido como Los Justicieros, actualmente existen 5 temporadas de este anime conformando 104 capítulos en total. La primera simplemente lleva el nombre de Slayers, y está basada en los primeros arcos de la novela ligera, los acontecimientos giran en torno a los personajes principales, donde Lina a la protagonista se le une un espadachín de nombre Gourri. Durante su travesía descubren que el villano principal está intentando revivir un antiguo poder maligno, conocido como Satan Shabrani, Gourri, un poder antiguo bastante peligroso, por lo que ahora Lina y sus nuevos amigos tienen que detenerlo para salvar el reino. La segunda se le agrega el nombre Next, el cual está basado en las novelas del 6 al 8, siendo el más fiel en cuanto al hilo argumental original, pero igual le dan toques humorísticos que no aparecen en las novelas, Gracias al éxito de la primera temporada la animación cuenta con mejoras visuales, en esta parte nos cuenta que ahora Lina y sus amigos comienzan a buscar la biblia de Claire, durante su búsqueda se topan con un misterioso sacerdote que parece conocer dicho libro, llevándolos a un sinfín de problemas. Después seguimos con la temporada Slayer Tree, la cual nos muestra una historia nueva que no tiene que ver con las novelas, siendo una historia completamente nueva. Esta nos muestra nuevamente a Lina, que está en busca de fama, fortuna y comida extranjera, zarpa en rumbo de colisión hacia el nuevo mundo. Lo que encuentra allí son enemigos vengativos, un montón de cargas de dragones poderosos y una nueva pregunta para salvar al mundo de la destrucción. Seguimos con Slayer Revolution, la cual vendría siendo la cuarta temporada y está basada en la quinta novela, mezclada con una historia original. Y a diferencia de las temporadas pasadas, esta cuenta únicamente con 13 capítulos, donde Lina y Gogurri buscan un arma de reemplazo debido a que perdieron la espada de la luz en la anterior batalla, reuniéndose con viejos amigos en el camino. Pero también con nuevos personajes como Pocota, el cual les dará muchos problemas y el inspector de la unidad de investigación especial Lubinagar, llamado Wiser, el cual está detrás de Lina para encerrarla para siempre por los crímenes que ha cometido como el robo. La quinta temporada que tiene por título Slayer Evolution R, fue una temporada lanzada en el año 2009 y es una continuación directa del acontecimiento de Slayer Revolution, adaptando la sexta novela. Aquí nuevamente Lina y sus amigos intentan buscar el jarrón que contiene el alma de Razo, para poder despertar de su letargo artificial a los habitantes de Taforasia, contando con la ayuda de Nama, una chica con el alma encerrada en una armadura por culpa de otro de esos jarrones. Suma vuelve a aparecer para amenazar al grupo con que matará a alguien si no se dirigen a Besendi, una ciudad en la que les tiende una trampa a través de su alter ego. Tras la derrota del asesino, el grupo se dedicará a revivir a Razo a partir del recién recuperado jarrón, pero la idea no parece tan buena cuando parece que hay algo más detrás de todo el asunto. Gracias a la buena aceptación que tuvo el anime en Japón. Se lanzaron cinco películas. Cuatro de las cinco películas contienen aventuras de Lina Inverse y Naga, mientras que, en la última, Slayers Premium, aparecen el resto de personajes principales de las series de anime. Tanto las películas como las obras deben considerarse aparte unas de otras, y aparte del anime, no estando relacionadas ni entre ellas ni entre el total, siendo simplemente aventuras sueltas. A pesar de que existe la serie completa, en Latinoamérica solo se doblaron las primeras tres temporadas, debido que al momento de que se realizó el doblaje no existían las dos últimas temporadas, ya que éstas se estrenaron diez años más tarde, por lo que las últimas temporadas las encontrará subtituladas. Como algo curioso el personaje de Gogo reusaba muchos modismos en el doblaje, dando homenaje a algunas frases de series muy conocidas en Latinoamérica como El Chavo del Ocho de Chespirito, ya que Juan Carlos Vázquez el actor que le dio su voz, quiso probar de una manera más personal interpretar el personaje, con el fin de hacerlo realmente gracioso para la audiencia de habla hispana. Incluso algunos diálogos se adaptaron más para un público más infantil, descartando comentarios o burlas subidos de tono por parte de Gogo reacía Lina. Esa serie aunque es considerada como fantasía medieval, también se le considera de comedia por la trama que maneja, pero a su vez también entra dentro de la categoría chicas mágicas, ya que a pesar de no ser un scioyo, tiene un personaje principal mágico, y esa es precisamente Lina. Debido a que es conocida como la hechicera más poderosa y temida de todas las tierras que visita, forma parte del gremio hechiceros, pero se convierte en una hechicera mercenaria que roba bandidos objetos de gran valor mágico para obtener dinero. Por esa razón tiene el nombre de asesina de ladrones, Lina se especializa en la magia negra pero también es muy hábil con la magia tipo fuego. Gwedding Pichi 1995 Continuando en el año 1995, seguimos con Gwedding Pichi, conocida en España como Bridal Fairey. Es un anime de chicas mágicas por el estudio KSS, el cual fue emitido por TV Tokyo el 5 de abril de 1995, teniendo un total de 51 episodios y una continuación de 4 obras en 1996, llamado Gwedding Pichi de X. La historia comienza tiempo atrás, donde no había ninguna guerra entre los ángeles y demonios, había una gran paz entre los tres mundos, el humano, el celestial y el de los demonios, pero todo el conflicto inició cuando un día la reina de los demonios llamada Devila se adentra al mundo de los ángeles para visitarlo. Ella se enamora a primera vista de un ángel llamado Nitaminu. Cuando se acerca para hablarle aparece otro ángel con forma de mujer llamada Pisuteiru, llegando a su lado para darle un beso. Al ver que el ángel ya tenía una pareja, la reina se llena de celos y odio. A partir de ese momento ella se transformó radicalmente y juró tomar venganza de ese hecho. Desde ese entonces su misión fue destruir el mundo de los ángeles y borrar de la faz de la tierra las ondas que genera el amor. Tiempo después aparecen tres chicas, Momoko, Hinajiko y Yuri, quienes fueron escogidas por un ser divino llamado Ángel Limone, para que ellas pudieran transformarse en Widing Peach, Ángel Lily y Ángel Daisy, para enfrentarse a los demonios enviados por la reina Devila que gobierna el reino de los demonios. La reina Devila desea encontrar cuatro cosas sagradas del amor para poder derrotar a la reina Afrodita, quien gobierna el mundo de los ángeles. Las cuatro cosas sagradas del amor estaban en el mundo de los ángeles, pero debido a la pelea empezada con el mundo de los demonios, estas cuatro cosas cayeron en la tierra. Las cuatro cosas sagradas del amor son, objeto nuevo, para el futuro, objeto viejo, para la continuidad, objeto prestado, para la buena suerte, y objeto azul, para la fertilidad. Hada, Ángel Margarita y Ángel Lirio deben encontrar estas cuatro cosas para poder derrotar a la reina Devila, y ponerle fin a la guerra. Dicho anime no cuenta con doblaje latino, pero sí español-castellano, aunque algunos fans han argumentado que el anime sí tuvo doblaje latino pero que está totalmente perdido, convirtiéndose en un Lost Media. Aquí entramos a las transformaciones duraderas y complejas tipo Sailor Moon, ya que cada una cuenta con una transformación propia, pasando de vestidos de novia, a sus trajes con tiaras y detalles mágicos que nos recuerda un poquitito a las Sailors. De hecho como algo curioso se dice mucho en los foros de internet que Naoya Sawa, el creador del manga de Wetipich, en una entrevista hace 15 años, no le gustaba Sailor Moon ya que se vio obligado a crear un manga de ese estilo por eso creó Wetipich, agregando detalles que se referenciaran a propósito, sin embargo jamás se confirmó que dicha entrevista existiera. Lo que sí se sabe es que Hiroki el guionista de la primera temporada de Sailor Moon, redactó la historia de Wetipich, tiempo después trabajó con Kazuko Tadano para el diseño de personajes, por ese motivo el anime tiene muchas similitudes con Sailor Moon. Si el video te gustó, no olvides regalarme un like, comentar y compartirlo con tus amigos, para que más personitas conozcan los animes de chicas mágicas que estuvieron durante Sailor Moon. Si eres nuevo y te gusta este contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones para que Youtube te avise cuando suba un nuevo video. Y no olvides que ya puedes ser miembro del canal, únete para que no te pierdas publicaciones exclusivas que no verás en ninguna de mis redes sociales. Puedes comunicarte directamente conmigo a través de la comunidad y participar en encuestas exclusivas para miembros. ¿Qué esperas? Únete, forma parte de mi canal como usuario Premium y recibe todo esto y más beneficios que tengo para ti. Les salude a su amiga Zamotita16. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!